En verano hace más calor, sale pronto el sol y se oculta tarde. Hay que estar afuera, vamos a la playa para aprovechar el sol. En otoño el clima es ideal, sigue el cielo azul, pero está más fresco, las hojas se caen. Juguemos en el bosque, vamos a pasarla bien. En las estaciones, con la inclinación de la tierra, cambia el clima y cambian todos los colores. Los días son largos y las noches cortas. ¿Sabías que las estaciones se deben a la inclinación de la tierra? Mientras en el norte es invierno, en el sur es verano. En invierno hace frío y se pone pronto el sol y amanece tarde. Cae mucha nieve, vamos a esquiar y pronto va a ser navidad. Y llegó la primavera, renacen las flores y la vida, y el ciclo vuelve a empezar. En las estaciones, con la inclinación de la tierra, cambia el clima y cambian todos los colores. Las noches son largas y los días son más cortos.